Nosotros aquí prácticamente en esta comunidad se utilizaba el agua del río para todo. Ya a las 4 de la tarde tuveía un desfile de personas para el río, casi todo el mundo bañarse. 20 años atrás el río no corría por ahí mismo, por donde estaba, sino que estaba prácticamente 100 metros más para allá. Aquí hay lugares que el río se pasa a caminar, caminando, saltando piedrecitas. Y le estoy hablando que era un río de un caudal fuera de lo normal. Por lo menos yo en lo personal le atribuyo a la extracción de material, primeramente. Segundo, al problema que ha venido la deforestación. Se ha deforestado de una forma increíble. Ahora lo que más se está utilizando es las freterías. Los compran, ellos pueden tirarle 10 viajes, compran 10 viajes para entonces revender. Venderle a la población. 4 años atrás aproximadamente era muy constante. Prácticamente se podría decir que todo el día. Pero de 4 años para acá, 3 años, 2 años y medio, ha menguado mucho. Mucho, mucho. Pero no ha dejado. No se ha erradicado. En otros tiempos, cuando el río hacía una crecida que bajaba, ya prácticamente a los 10 días, 15 días, había huecos que se iba un camión prácticamente entero. Allá porque hacían, como te digo, hacían especie de rampa en la misma tierra para que el camión quedara arriba. Y ahora tuve huecos, pero son huecos prácticamente insignificantes. ¿Y esos que logran? O sea, lo que está ante los ojos de todo el mundo es evidente. Se supone que en una localidad tan pequeña, dos camiones que transiten o tres camiones, lo sabe todo el mundo. Prácticamente las autoridades lo saben y se hacen de la vista. ¿Tú sabes? Pero el SEMPA trabaja con un medio ambiente allá en la misma oficina. Y la oficina más cercana está en Gaspar Hernández. O sea, que le da tiempo a ellos decirle, mira, esa es la hora que nos llamaron, nosotros vamos para allá. Y como es lo que te digo, son zonas rurales y callejones, ellos lo que le dicen, mira, nosotros nos vamos a ir por Bate y tú sales por Veragua. Gracias. 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 Gracias.